Bueno, ya lo sabes, mañana vas a vivir un día histórico en Córdoba. Por primera vez se va a presentar Madonna en el Estadio Mario Alberto Kempes. Eso a esta altura seguramente ya lo sabes. Lo que tal vez no sepas es que Madonna, la mismísima Madonna, ya está en Córdoba. Quizás no se está viendo, se está pisando suelo córdobes. Llegó ayer aproximadamente a las 7 de la tarde. Nadie la esperaba con tantos días de anticipación. Lo cierto es que su vuelo privado llegó desde Santiago de Chile, donde dio un show allí bastante accidentado. Llovió muchísimo y eso empeoró las cosas y tuvo que terminar el show unos 20, 30 minutos antes. Y encima comenzó muy tarde porque esa es la característica que ha, por lo menos en los últimos shows, marcado en los shows de Madonna. ¿Qué pasa? Está llegando muy tarde. Dos, dos horas y media, una hora. Así que si bien el horario de inicio para mañana es a las 9 de la noche, puede ser que piense puntual, puede ser que no. Bueno, están pasando muchas cosas en el Estadio Kempes. A esta hora se está armando todo lo que tiene que ver con luces, sonido y escenario. Estuvimos ahí adentro, por fin nos dejaron entrar. La idea era mostrarles un poco cómo está quedando todo esto. Y que Jack Berry, el ideólogo de esta gira, es un máster de armar shows a gran escala en estadios, ha diseñado todo esto con la supervisión de Madonna. Así que hablamos con él, que tiene muchísimo para adelantarnos previo a vivir toda la música. Madonna en vivo, Córdoba. Bueno, por fin estamos adentro del Estadio Mario Alberto Kempes. Lo que ven aquí, atrás de mí, es el escenario donde Madonna va a empezar todo su show. Aquí, en el Estadio, mañana a las 9 de la noche aproximadamente va a subir a este gran escenario de dimensiones descomunales. El escenario es 70 metros de un lado hacia el otro. Es 26 metros de alto y 28 metros de alto. Nos viajamos con aproximadamente 110 personas en producción. Tenemos otros 80 que ponen el escenario en diferentes ciudades. Y luego ponen encima de eso bandas, dancias. ¿Quién es la otra persona? Madonna. Bailarines. Así que somos alrededor de 250 personas. ¿Te gusta este estadio? ¿Qué piensas de este estadio? ¿Qué piensas de este estadio? Creo que es fantástico, en realidad. Es bien y limpio, es muy abiertos. Una cosa importante para la producción es acceso, cómo obtener el equipamiento en y en y en. Él es Jake Berry, jefe de producción de este MG en el Tour. El creador de esta gira, la más grande que ha hecho Madonna. Pero claro que ella, la reina del pop, está siempre en todos los detalles. Ella es totalmente involucrada, 100% desde el concepto, el diseño, las canciones y todo. No hay nada en este escenario tan complicado que no obtenga la apropia de Madonna. Los fans en Córdoba ya la esperan en la puerta del estadio con carpas, fotos y música. Algunos también en la puerta del hotel. Como en cada ciudad en donde se hizo el show, la mismísima Madonna probará sonido. Jake adelanta cuándo será. No hay nada en esta mañana porque se termina el mundo, aparentemente. Bien, nos quedaremos de evoluciones. Muy bien. Semejante escenario nos hace perder un poco la dimensión de lo que es el estadio Mario Alberto Kempes. Ese escenario se ha colocado abajo del autotrol para que tengamos una referencia. O sea, esa tribuna se llama, la tribuna... La de donde habitualmente está talleres... No, 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 no.